Hace 7 semanas el huevo de océano llegó al mundo de Atosmi y hoy antes del día mundial de los océanos estamos emocionados de anunciar una asociación benéfica con WeDC conservación de ballenas y delfines. WeDC está trabajando en todo el mundo para proteger a las ballenas y delfines y los lugares donde viven. Con más de 30 años de experiencia en conservación vital, proyectos de educación e investigación en todo el mundo, WeDC es la organización benéfica perfecta para trabajar con nosotros mientras todos disfrutan del huevo de océano. El próximo martes es el día mundial de los océanos así que a partir del martes podrás visitar el stand oceánico del juego para recoger las insignias de los pines WeDC así como una concha musical y un conchacito de almeja. Asegúrate de pasar por el puesto y recoge todo lo que necesitas para celebrar el día mundial de los océanos con Atosmi y WeDC. Asegúrese de unirse a nosotros en el juego el próximo martes en el día mundial de los océanos para el lanzamiento oficial de nuestra asociación benéfica con conservación de ballenas y delfines.